El mejor rendimiento y comodidad lo encuentras en este Chevrolet Spark modelo 2016 en color plata brillante. Esta unidad puede ser tuya, llévatela con interiores de tela en tono negro, con un motor de 4 cilindros en transmisión manual de 5 velocidades, aire acondicionado, estéreo con radio AM-FM, CD, USB y auxiliar, además de rindes de 14 pulgadas. Llévatelo por 135 mil pesos. Llámanos, 888-1560. Agenda ya tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!